doctor ahora sí doctor a ver solamente para dejar claro usted fue invitado por la propia eh doctora Abad para ser parte de este equipo de transición usted va a quedar como quizás un asesor permanente a lo largo del periodo ¿Cuál ha sido el acuerdo que ha llegado con la doctora Abad? Bueno Omar buenos días ahora sí un abrazo para para usted y por supuesto para quienes estén también en cabina y para quienes nos están mirando y escuchando a través de un café con JJ. Yo recibí esa invitación por parte de ella eh me ha pedido que le acompañe en su etapa de esto que ahora se llama la famosa transición. Uh-huh. Eh no voy a estar como parte del equipo de trabajo de ella si yo no voy a desempeñar ningún cargo, ninguna función en la en la vicepresidencia de la república, pero sí me ha pedido que le acompañe externamente como una especie de de ayuda, de opinión, de consejo, respecto insisto a esta etapa de la transición y por supuesto en lo que se requiera también ya cuando ella suma este el cargo en lo que tenga que ver por supuesto a lo que yo hago que es el el derecho y el derecho público básicamente. Así que estaré ahora en esta transición con ella y estaré también después en su apoyando su gestión en lo que corresponda insisto eh desde el lado de afuera. Sí, yo creo que hay maneras en las cuales uno puede vincularse a las situaciones públicas sin necesidad de ejercer un cargo público y pues de esta manera este permitimos que otra gente que tiene esa esa intención pues pueda estar con ella desde adentro y otros podamos estar desde afuera. No, claro, y está bien, doctor, como está este país todo todo esfuerzo suma. Ahora, doctor, ¿cuándo arrancó oficialmente este periodo y hasta cuándo se va a extender? No sé si que hay algún cronograma, supongo que hay un tipo de cronograma para poder cumplir con todas las actividades. Bueno, arrancó con esa reunión de hace ya, digamos, prácticamente dos semanas, no me acuerdo si fue hace dos lunes o dos martes, que hubo esta primera reunión protocolar, primero entre ambos, es decir, entre el vicepresidente que sale y la vicepresidente entrante, en donde estuvo también presente el ministro de gobierno de este de esta administración saliente, y luego hubo esta reunión ya con los equipos de cada uno, ¿no es cierto? Estuvimos al frente con ella algunas otras personas, mujeres que manejan unos temas específicos de discapacidades, de educación y otro tipo de aspectos que van a contribuir en la en la gestión de la administración vicepresidencial que entra y al frente estuvo pues el vicepresidente con su equipo, su secretario general, su director jurídico, su director financiero, su director de talento humano, y los acompañó también el ministro Cucalón, y a partir de eso se acordó este ir realizando ya como una especie de mesas temáticas, mesas ya de trabajo, para efectos de ir digamos transfiriendo con mayor detalle este la información, así que en esa etapa se encuentra este este proceso de transición, digamos, no estoy desmereciendo ni digo que aquí hay poca y poquísima información que transferir, pero claro, al 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 ser la vicepresidencia una especie y eso es lo que yo le expliqué a ella, esto es una especie de ministerio sin cartera, como solemos decir algunos, ¿por qué razón? Porque constitucionalmente el vicepresidente no tiene funciones, más allá de esperar a un caso de ausencia temporal o definitiva del jefe del estado, para que el vicepresidente lo pueda reemplazar, esa es su única misión constitucional, pero mientras aquello no ocurre, el vicepresidente tiene que ejercer las atribuciones, si es que acaso así ocurre, que se las delega el presidente por la vía del decreto, entonces eso hace que naturalmente el estado actual de la vicepresidencia de Borrero, que es una vicepresidencia, entre comillas, volcada a resolver problemas o a coordinar asuntos que tienen que ver con la salud pública y la gestión de riesgos por el fenómeno del niño, es una vicepresidencia que, dadas las atribuciones que le va a asignar oficialmente luego de la posesión, Daniel Novoa, Verónica, va a cambiar diametralmente, entonces digamos eso ya serán cambios que tendrán que irse haciendo puertas adentro porque habrán dependencias internas o habrán subsecretarías, direcciones, coordinaciones, como usted lo quiera llamar, que sin lugar a duda van a tener que cambiar, al día de hoy la vicepresidencia, y esta es de la información que tenemos, cuenta con tres subsecretarías, todas destinadas insisto a coordinar asuntos que tienen que ver con gestión de riesgos y salud pública, por ejemplo eso va a tener que desaparecer porque Abad no va a manejar ningún aspecto que tenga que ver con salud pública, y en su reemplazo se tendrán que crear, si es que corresponde, en su orgánico funcional administrativamente algunas dependencias que busquen cumplir con los encargos que hasta aquí al menos ha anunciado oficialmente el presidente Novoa que le hará Abad, que tiene que ver básicamente con el manejo y la coordinación de la política pública migratoria, y algunos aspectos sociales que dependen y se desprenden de la política pública migratoria, así como el fortalecimiento de algunas relaciones internacionales con otras naciones. Entonces, las dependencias, los departamentos, direcciones, o como lo quiera ver, que van a manejarse en la vicepresidencia de Abad, seguramente van a ser distintos a los que ha tenido en estos dos años y pico el vicepresidente saliente. Ahora, doctor, a ver, usted le dio como un punto clave, se me adelantó el comentario que iba a decir, mire, así como esta desgracia que estamos viviendo de los apagones se la venía advirtiendo desde el año pasado, el tema del fenómeno del niño es algo que también se ha venido advirtiendo desde principios de este año. El señor Guillermo Lazo, no sé con qué brújula, le designa al señor Borrero el tema de la gestión de riesgos, o sea, básicamente en estos momentos el señor Borrero es una de las cabezas más importantes en lo que es medidas preventivas para lo que es el fenómeno del niño. Ojo, y eso creo que la audiencia debe tenerlo muy en claro. Sí me preocupa que en el momento en que haya este traspaso, ¿no verdad?, entre el gobierno de Guillermo Lazo y el de Daniel Loboa, todo lo que haya podido trabajar el señor Borrero, o toda la estructura que se haya podido armar en vicepresidencia a partir de eso, quede en la nada. Han podido conversar un poco sobre qué se ha podido avanzar sobre el tema de la prevención de gestión de riesgos, para el fenómeno del niño. Bueno, a partir de esa reunión que le comentaba y que fue pública, incluso los medios estuvieron presentes, no hubo mayor detalle respecto de los proyectos que actualmente está llevando adelante en lo que tiene que ver con la ejecución de política pública, respecto de estas dos grandes áreas que le encargó, que para mí son importantes, ¿no? Yo no sé por qué la gente creyó que acá, después de una pandemia el tema de salud pública es nada, y con el advenimiento de un fenómeno del niño, el manejo de gestión de riesgos es nada, a mí me parece que son encargos demasiado importantes como para no darles la relevancia que deberían tener. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vimos? Se nos expuso, y esto yo, a mí me parece que esto ha generado un poco incluso de incomodidad, yo he opinado de esto en otros espacios, al igual que con ustedes aquí ahora, respecto a la manera en que se expuso esto, una manera muy, si usted quiere, muy sucinta, muy protocolar, que a mí particularmente no, no me satisfizo, hablo por mí, ojo, no no estoy hablando a nombre de Abad ni de otros, hablo por mí, porque fue muy protocolar, es decir, cuatro o cinco láminas de PowerPoint donde se expuso cada uno de los decretos ejecutivos que están vigentes y en los que hay los encargos de lazo a Borrero, y luego las dependencias, las tres subsecretarías que existen, luego el número de personal y finalmente una lámina relativa al presupuesto, eso fue lo que se nos indicó, esa fue la información preliminar que se nos ha entregado. Entonces, mal podría yo, estimado Omar, decirle a usted y decirle a su audiencia, si es que yo tengo conocimiento del estado actual, de los proyectos o de las políticas públicas que lleva adelante la administración vicepresidencial del doctor Borrero, porque de eso no se nos indicó nada. Ahora, tengo usted en cuenta que el gabinete lo designa el presidente de la república, él decide según el artículo 147 de la constitución, cómo es que se va a estructurar la administración pública central e institucional, es decir, las dependencias que van a formar parte de la función ejecutiva, se conforman, se crean, se modifican, se suprimen sobre la base de decretos ejecutivos. Al día de hoy hay una secretaría de gestión de riesgos que sin lugar a dudas va a tener que manejar o desarrollar un rol fundamental en lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, porque Daniel Novoa se quiera o no, Dios quiera que no sea tan fuerte el impacto, pero si es que llega a darse lo que los expertos en esa área ya han advertido, como usted bien ha dicho, se va a requerir gestión de riesgos. Ahora, eso depende de la vicepresidencia, yo le diría que en el esquema que Daniel Novoa está armando, no, es decir, Abad no va a manejar temas de gestión de riesgos, entonces para eso se deberá contar, opinión personal mía, con un estupendo secretario de gestión de riesgos que conozca, que maneje el tema, para efectos de sacar adelante este problema que, insisto, lo va a recibir, se quiera o no, el presidente entrante. Ahora, doctor, según lo que ha explicado desde la campaña y ahora se ha oficializado a través de un boletín de prensa, el presidente Daniel Novoa le ha conferido a la señora Abad, a ver, tú vas a trabajar temas de migrantes, ¿no es verdad? Vas a hacer lo que es la política para nuestros migrantes y vas a trabajar de lo que es la parte diplomática desde el sur de México hasta el norte de Sudamérica, o sea, la parte del Caribe y África. Eso conlleva, bueno, hoy en día con la tecnología uno puede hacer reuniones de Zoom, es más, estamos teniendo una entrevista vía Zoom, pero habrá momentos en donde la vicepresidenta tendrá que movilizarse al tema del Darien, a reunirse con nuestros migrantes en Europa, o sea, va a tener bastante movimiento al ser un tema internacional. ¿Cómo está el presupuesto de la vicepresidencia? Porque se va a requerir bastante presupuesto, movilización, viáticos, ¿cómo está la situación económica de la vicepresidencia? A ver, antes de llegar a eso, que sí te puedo dar unos datos de lo que asimismo de manera preliminar se nos entregó, pero además de lo que se menciona respecto al tema de la política pública de los migrantes y además de este tema de que va a haber cierta incidencia y por supuesto también sí o sí coordinación requerida entre la vicepresidencia y la cancillería en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las relaciones con todos estos países. Además que la migración también pasa por cancillería, pasa por el Ministerio de Gobierno, pasa por el Ministerio del Interior, pasa por otros estamentos, ¿no?, del Estado. Entonces eso requiere presupuesto porque del problema migratorio hay otros problemas sociales que se derivan, ahí usted tiene problemas de educación, de los hijos, de aquellas personas que han tomado esta decisión difícil de tener que salir del país porque acá no encuentran una fuente de ingresos, esos chicos quedan sin educación, hay que atender ese problema, hay gente que migra teniendo problemas de discapacidad, es decir, hay un sinnúmero de políticas públicas derivadas del problema de la migración que sin lugar a duda van a tener que ser abordadas y el problema de la política pública, de la gestión del gobierno, es que eso no se maneja solamente con buenas intenciones, eso se maneja con presupuesto y ahí es donde de la información preliminar que se nos dio ese día en esa primera reunión, la vicepresidencia de la República habría recibido para este ejercicio fiscal un presupuesto de tres millones noventa y seis mil dólares y piquito, no más allá de eso. De eso, según palabras de la secretaria general de la vicepresidencia saliente, se habría ya ejecutado, es decir, se habría ocupado una cantidad cercana o exacta de tres millones de dólares. Quiere decir que Verónica Abad hereda una vicepresidencia con noventa y seis, noventa y siete mil dólares, siendo muy generosos, que básicamente quedan, según también nos dijo la propia secretaria general. Insisto, esto me parece que no ha gustado al funcionariado del vicepresidente Borrero. Yo lo siento mucho, pero yo no tengo por qué sentarme acá y venir a a mentirle a la gente y a decirle cosas que no son. Yo tengo esa personalidad. Por eso mismo es que yo no suelo aceptar cargos públicos porque me gusta conservar la posibilidad de este de cuestionar al poder. Digamos, si hay una característica que yo tengo, generalmente es eso, tener la posibilidad de opinar. Entonces, como yo no me debo a nadie, ni a ningún político, ni partido político, tengo la libertad de opinar eso y creo que ahí esa es la cifra. Es decir, no, no es una cifra inventada por mí, no es una cifra que le ha dado Verónica Abad, ni nadie de parte del equipo de la vicepresidente entrante. Es una cifra que nos entregó la vicepresidencia del del doctor Borrero, de manos de la secretaria general, donde se nos dijo que quedan 96 mil dólares en caja básicamente, y que eso serviría para un pago de nómina de una vicepresidencia que actualmente tiene 109 funcionarios entre servidores públicos y trabajadores sujetos al código este del trabajo. Así que sí, hay un problema presupuestario que va a tener que resolver Verónica Abad tan pronto entre en funciones el nuevo gobierno cuando ya esté en funciones también el próximo ministro o quien vaya a ocupar la cartera de economía y finanzas, porque recuerde usted que a esto hay que agregarle dos problemas más que yo le comenté a ella la última vez que conversé. El primero es que usted tiene un presupuesto general del estado que ya queda elaborado, aunque no es inamovible, constitucionalmente podría hacerse alguna rectificación, alguna modificación, pero previa autorización y conocimiento de la legislatura, eso dispone la constitución, pero ya tiene usted un presupuesto general del estado elaborado por una administración que se va en tres semanas, ese es un problema. Eso tiene que presentarlo este mes, doctor, ¿verdad? Este mes tiene que presentar lazo, ¿no? Efectivamente, entonces lo va a dejar haciendo, insisto, es una especie de camisa de fuerza, pero que si hay coordinación, si hay voluntad política entre ejecutivo y legislativo, es algo que probablemente desde el punto de vista técnico, sin sobrepasar los límites constitucionales, sin violar el código de planificación y finanzas públicas, algo debería poder hacerse, incluso para cumplir los objetivos, el propio presidente Novoval está trazando a la vicepresidencia de Verónica Abad, y el segundo problema que se tiene, que también tiene que ver con el gobierno saliente, es esta directriz, este memorando circular que ha emitido el ministro Arosemena, ministro de Economía, respecto a la supuesta prohibición de contratar personal ocasional y otro tipo de contrataciones hasta cerrar el año. Entonces esas son cosas que, desde el punto de vista financiero y de talento humano se van a tener que solucionar, si es que se quiere realmente, y ojalá Dios quiera que sea así, darle una buena gestión al tema migratorio, que insisto, a mí también me parece que ese es un problema medular y es otro de los asuntos que aquejan a la ciudadanía. Si usted no tuviese un problema migratorio, la gente estaría aquí contenta en su país, pero resulta que eso no es así, y basta ver cómo la gente sale de cualquier manera de este país con tal de tratar de llegar principalmente, y lo vamos a decir, a Estados Unidos para encontrar allá mejores días. Así que esa no es tarea sencilla, pero tampoco es tarea que se resuelve si no hay partidas presupuestarias. Y al día de hoy eso es un tanto un problema que lo va a tener que resolver la administración entrante. Doctor, y para cerrar, ¿están convocados alguna reunión? De aquí hasta el 20, 25 de noviembre, hasta el 1 de diciembre, porque el 1 sería la posesión, tanto Daniel Loboa como Erónica, ¿hay previsto alguna reunión nuevamente con el equipo de vicepresidencia o después de lo que acaba de decir, ya no lo van a invitar? Personalmente, personalmente no, no, no he sido yo convocado, sé que no han habido más reuniones, este, pero ya es cuestión de ella, yo como le digo, no, no formo parte de ese, de ese círculo cercano, hay gente que está con ella también y que entiendo va a tomar la batuta desde el punto de vista ya de la función pública, entonces muy probablemente se estén llevando adelante reuniones con ese, con ese equipo. Y yo como le digo, no he pedido ser invitado, a mí me ha llamado y estaré y opinaré cuando ella me pida, si no me pide la opinión, yo seguiré en lo mío, no tengo ningún problema en ese sentido. Perfecto, doctor, hemos tenido al doctor Ismael Quintana que nos ha hecho una radiografía de lo que le espera la vicepresidenta Abad, ¿no? Bastante complicado, tiene unos retos fundamentales, medulares, ¿no? Era tratar nuestros migrantes que han sido tan maltratados en la última época y tenemos que, ojalá, ojalá cuente con el presupuesto correspondiente. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo, estimado Omar, buenos días y buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!